saludos a todos estamos continuando con la clase número 28 esta es la parte de la costura si llegaste aquí no sabes antes de este vídeo vas a encontrar la parte del patronaje bueno empecemos fíjense que acabamos de sacar este sería enseñando uno por uno este es el trasero lo corte en negro para cuando terminemos veamos la diferencia de las mangas le coloque un poquitico de centímetros de costura que en la manga y un poquito más aquí en el ruedo y de los lados también tenemos un poquito de centímetros de costura que en el patronaje no está lo pueden coser así como también le pueden colocar un poquito en el cuello no le colocan centímetros de costura este sería el delantero así hice lo mismo un poquito de centímetros de costura y aquí en el ruedito también porque le vamos a colocar un elástico de un centímetro de ancho si quieren colocar un elástico más ancho en el ruedo de 2 igual le agregan un poquitico más y le colocan dos centímetros más de ruedo y la manga está así cortada aquí lo único que ustedes tienen que estar pendiente es en identificar el trasero y el delantero el trasero siempre lo van a tener más largo el delantero es más corto para empezar la costura creo que esta es una de las clases de costura más cortica que vamos a hacer este es delantero sacamos el trasero vamos a apartar los patrones por supuesto ponemos derecho con derecho estas van así qué vamos a hacer como les dije esta es la clase más sencilla de costura el patronaje es largo que es largo pero la costura es muy sencilla vale la pena sacar el patronaje de estas piezas porque a la hora de coser si vas a conocer al mayor lo coces en un momentico unimos el más largo que es el trasero el más corto con el más corto que es delantero lo mismo hacemos aquí pone hoy aquí voy a colocar un elástico de 7 milímetros bien suavecito y aquí abajo en la pretina es un elástico más grueso también puesto casi del mismo tamaño no tiene que quedar apretado que y la manga le hacemos el ruedito como ustedes les guste puede ser así o como lo hice en la clase pasada vamos a empezar cerrando lo pues primero vamos a empezar cerrando las mangas y este es el delantero el lado de la manga más cortico lo montamos y lo mismo vamos a hacer con este lado vamos a empezar cerrando y vamos a empezar cerrando y 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 Ok, ya después que los tengo así unidos, cuadro aquí costura con costura, lo fijo y después cierro manga y cierro laterales. Ok, ya después, ya después, ya después. Ahora voy a hacer la manga delantera. Cerramos el otro lado de la manga delantera. Ya montamos las mangas. Ahora vamos a cerrar los laterales, pero antes de cerrar los laterales, tenemos que montar costura con costura, que nos queden igualitos. Después que tú fijes la costura con costura, cerramos todos laterales y mangas. Gracias. 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 Gracias.